Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas. Feliz segundo día del mes de octubre en este memorial de los Ángeles de la Custodia. Es un día muy importante para nosotros para pedir por su auxilio, como los ángeles, para cuidar a nosotros en cada momento. Además del Salmo Responsorial, escuchamos algo bien importante en la misa, que el Señor escucha a los pobres. Ciertamente en nuestra tradición cristiana católica, con las enseñanzas sociales, nosotros estamos pendientes de los pobres económicamente, pero también lo de la educación, de salud, porque Dios está pendiente de los pobres nosotros también. Y todos somos pobres en la riqueza de la misericordia de Dios. Todos necesitamos de Él. Entonces, que el Señor les ayude a ustedes para que ustedes también, nosotros todos podemos ayudar a los demás. Que el Señor les bendiga, ustedes hoy siempre, Padre y Hijo del Espíritu Santo. Amén. Cuídense.